No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Prendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así vi como si la doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras nuevas con las manos duras Quiero armar la arena, partidos de mil pedazos Callándole a los del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta vivir así, así Así como si todo volviera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras nuevas con las manos duras de bañar en la arena No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado ¡Eso es enfermedad! ¡Eso es una her accommodate!